Me fui sin decir adiós Me fui sin besar tu boca Sabiendo lo que perdí Me fui sin decir adiós Me fui sin besar tu boca Pensando del día que primer yo te besé Tocando tus labios la última vez Me fui pensando en ti Me fui recordando mi amor El camino sigue corriendo Y yo sigo viviendo Mi amor no era de nadie Solamente de ti Tus padres no me quisieron Yo era bien mujeriego Mi amor no era de nadie Solamente de ti Me fui sin decir adiós Me fui sin besar tu boca Pensando del día que primer yo te besé Tocando tus labios la última vez Me fui pensando en ti Me fui recordando mi amor El camino sigue corriendo El camino sigue corriendo Y yo sigo viviendo Mi amor no era de nadie Solamente de ti Tus padres no me quisieron Yo era bien mujeriego Mi amor no era de nadie Solamente de ti Mi amor no era de nadie